Se viene Torque, se viene, la pelota a la derecha, centro al área, el cabezazo, pegó en el ángulo, tiene el tanto, al medio, gol, Cócaro, gol de Torque, Cócaro, Cócaro la empujó, primero un cabezazo divino, soberbio y sensacional que rompió el ángulo superior derecho de Lerda, que simplemente casi pedía clemencia y miraba que esa pelota no entrara, por Dios que no entrara y no entró, pero en el rebote sus compañeros también miraron, miraron como Coca-Gol aparecía para empujarla dentro del área, que lindo centro mandó Pichiquilo, gran cabezazo que pega en el horizontal, Cócaro estaba perdido dentro del área, levantaba la mano pidiendo a Buzay, el zaguero Pagano, no lo vio Leymar, centro de Pichiquilo, gran cabezazo en la puerta del área de Darío Alfonso Pereira, pegó en el horizontal, en el rebote lo fusiló, el jugador Cócaro pone la pelota apertura del score Torque, en Maldonado hay vientos que soplan fuerte pero vienen de acá, vienen de Montevideo, City Torque gana por 1 a 0 Estamos pidiendo claridad por parte de los elementos que están en el partido, fundamentalmente por la mayor posesión que tenía Torque, con la ausencia quizás de alguien dentro del área para liquidar, pero apareció Cócaro, muy bien, tocó la pelota, reclamaron posición fuera de lugar, creo que no fue tal y el tanto validado le da esta ventaja parcial al elenco de City Torque Habitab, hacemos la vida más fácil Ataca otra vez el equipo de Torque, la pelota al área, rebotó, viene de frente del prete ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque! El argentino Gustavo del prete Una pelota que cayó en el área y en la nochecita lluviosa Esas pelotas queman, aunque estén mojadas, queman Quedó bollando dentro del área, alguien que me empuje al gol, gritaba ella y apareció el argentino Gustavo del prete, para definir de zurda El centro fue el primer palo, la bajó como pudo Cócaro Con el pecho casi se la dejó muerta Entraba de frente muy bien el argentino Y de zurda la bajó sobre el palo izquierdo De un arquero que ya estaba prácticamente gateando Por el segundo torque, es mucho más que un grito sagrado Es casi los tres puntos, aferrarse otra vez a la victoria Que era todavía todo el segundo tiempo Seis minutos de la segunda parte Con gol de del prete Gana Torque 2 a 0 Y lo había expresado los últimos minutos del primer tiempo Que era más Torque Que estaba influyendo en lo que significaba llegar sobre el arco de Lerda Lo había perdido en dos ocasiones Pero en esta, en la tercera, fue la vencida Del prete, violento remate Sin asunto Lorda y ahora el 2 a 0 está diciendo a las claras Que el Torque se encamina para una victoria Habitaba, hacemos la vida más fácil Uy Allá la viene a buscar por el medio casa Termina ferviendo La resta a Brum La juegan a la derecha Quedan 8 minutos Voy a ir enseguida al camarín de Nacional Ya voy, ya voy a entrar Porque ataca otra vez el Depor Maldonado Que juega con 10 Viene Castellano La adelantó demasiado y la perdió Y ahora puede ser bravísima Levanta, raca el pique de Otormín Está sentido Lerda Va Otormín por el Likiliki La levantó Gol Gol De Torque Lea Otormín Estaba en una pierna prácticamente El arquero Lerda que recién En otro mano a mano que tuvo con el Lea Otormín Se tuvo que tirar el piso a Barrer Y ahí se sintió en el aductor En esta ni siquiera quiso salir a cortar Quedó a mitad del camino Corrió por la derecha Lea Otormín Que entró hace un par de minutos Está por escrito Y en la noche fresca y lluviosa De Maldonado Se perdió en la tormenta Ganó en velocidad Gran pase le puso el zaguero Rag Otormín Lo vio adelantado Y sin querer volver Al arquero Lerda La tiró de panteo Y por arriba La puso al fondo de las mallas 3 a 0 Torque Quedan 6 minutos Quería el tercero Torque Y Otormín le dijo Sí, yo lo hago Hace minutos nada más Ingresó por un lateral Él es puntero Y ahí está diciendo De la capacidad ofensiva Que quería mantener El elenco del Torque Para liquidar plenamente El partido Y con absoluto merecimiento Porque la diferencia Ahora Se justifica Plenamente Habitaba Hacemos La vida más fácil La vida más fácil